bueno qué tal amigos amigas bienvenidos a un nuevo vídeo de blogcito hago una breve introducción porque porque me di cuenta que estando allá en uruguay no grabé una intro para este vídeo porque dirás vos gorriti porque no hay porque porque no lo hice bueno básicamente porque el segundo día de mi estadía y me dijeron te vamos a llevar a unos cuantos lugares sorpresa y yo no estaba enterado de a dónde íbamos a parar y qué experiencia culinaria iba a vivir en ese domingo tan hermoso que hemos disfrutado con los chicos mientras estábamos en el auto me dijeron vas a probar la mejor hamburguesa uruguaya la mejor carne la mejor combinación entre sabores y yo dije se viene de nuevo un gorriti culinario como lo hemos vivido algún tiempo atrás en este canal y pareciera ser que sí así que esta básicamente es una experiencia de ver a un gordo pelado comiéndose una hamburguesa lejos de sus pagos lejos de su carne pero la verdad que te digo que no tiene desperdicio el vídeo muchísimas gracias de nuevo a toda la familia que me ha acogido y que me ha recibido de una manera excelente allá tanto como el pueblo uruguayo que no me voy a cansar de decirlo que me recibieron todos con los brazos abiertos así que sin más dilación ahora sí comienza este bloccito viaje por uruguay gorriti probando la mejor hamburguesa uruguaya será verdad no será verdad cuál será mi veredicto a alguien le importa que yo tenga un veredicto con esto seguro que no pero yo igual lo voy a dar y Gracias por ver el video. Chicas, ¿tienen inconvenientes para un programa de YouTube que va a salir en estos días en Argentina? ¿Tiene inconvenientes de filmar o filmamos por abajo? No, no, tengo número. Tengo cara colorada, seguro del calor que tengo. Dale. Yo, tuve el marrón. ¿Estoy bien? ¿Estoy linda? ¿Te felijas? Sos muy linda. Es la pan de queso. ¿Pan de queso? ¿Quién era? ¿Quién es? ¿Al chorrito y al chorrito? ¿Quién le ponemos? Ponle papa pie. Para, primero la salsita de queso, mayonesa, queso. No, ponle mayo, mayo. ¿Mayonesa común? Sí. ¿Tenés con ajo? Sí. ¿Cómo? Con ajo. Tengo con ajo bajo perejil. Ajo. Bien. ¿Y qué más? Papas pie, aceitunas, lechuga. Aceitunas, ¿qué más? Lechuga. Lechuga, sí. Un poquito de choclo. ¿Algo más? No. Ya lo más. ¿Qué más le pondría? ¿Recomendame algo? Hongos. Ponemos un poquito para probar. ¿Te ponemos un poquito así que? Morron no. ¿Y no le ponemos morron? No, eso no me gusta. Tomate y cebolla saltada. ¿Tengo que hacer fría? Dale. ¿Sí? Hasta hasta. ¿Ahora más? No. Un, dos, tres. Tres de carne, cuatro de choclo, cinco de carne, una de choclo, nueve de carne, una de carne, siete de choclo. No, así se pide. Así, yo te migo con el 34. A ver. Es que, como ves, mostaza dulce. El otro, este, mayonesa con ajo perejil. Bien. ¿Qué más? Lechuga, tomate. ¿Viste, no? ¿Qué más? Aceituna, hongo. ¿Qué más? Tengo dos. ¿Aquí? Esto verde, sí. Sí. Cinco tengo. Vamos a ponerle la cebolla rica. ¿Cómo? Dos salen juntas. ¿Qué más? Aceitunas. No, las aceitas aquellas. ¿Lasas a picón de criolla o chimichurri? Chimichurri y criolla. Bien. Así se pide, ¿no? Sí, estoy tranquila. ¿Algo más? La, y mostro. Bien. Otra. ¿Para ti también? Sí. Cuidado que voy. Vamos sumando. A medida que voy escuchando, vamos sumando. ¿Tienes pan de queso? ¿Qué tenés? ¿Aprovecho? Dale. Gracias, Peña. Yo tengo un pedido que va a firmar. Ah, ya tenés papel. Bueno, a ver, ¿qué vamos a probar? ¿Qué pedí? Pan de queso, jamón queso, papas pie, cheddar, lechuga, hongos, cebolla frita. Y el tamaño de esta, mirá. Así son de gruesa. Mirá lo que es esa carne. Esto está completa. Me faltan un par de cosas. Bueno, lo que es esa carne. Bueno, ahora la voy a probar. Y el precio está bárbaro. Y daré el veredicto. ¿Precio cuánto está una para el que venga acá? 295 uruguayos. 295 uruguayos. Listo. Pensando que el dólar está 39, para hacer un cálculo. Bueno, la cuenta después la pongo acá porque ahora no estoy para esa cuenta, pero se la pongo por acá. Bueno, vamos a ver qué onda, a ver mi veredicto final. No te entra en la boca. Uy, lo que es la carne. Pará. Es una fiesta. Me siento en un cumple de 15 cuando me dejaban entre dos sillas a dormir mientras los grandes bailaban. Es hermoso. No, la verdad. Sabés lo que es macanudo. Ya que venga a Uruguay, loco. Venga, macanudo. No es tremendo todo lo que se siente. Y el pan de queso. El pan de queso suave. Se lo puede ver ahí. Y acá la crocancia que tiene. No. Me encantó. 10 puntos. Aprobado por los reyes. Vengan acá. Bueno, y así como el video tiene una intro, también quería hacer un outro. ¿Por qué? Porque quería agradecer la amabilidad en ese lugar, en ese carrito en macanudo, de los empleados, de las chicas que me atendió, de toda la gente. Muy buena onda, muy buena vibra, un lugar muy familiar, muy lindo para pasar un domingo o el día que vos quieras ir a comer algo. La verdad que está muy bien ubicado. Y de nuevo, tanto la limpieza, la higiene, la atención del personal, la buena onda que tienen y todo es para remarcar. Las cosas cuando se hacen mal se dicen y las cosas cuando se hacen bien, también. Este es el caso de decir muchísimas gracias por la atención. Gracias por haberme tratado de la mejor manera cuando estaban laburando a full. Yo indeciso, viendo a ver qué elijo, qué le pongo, qué no le pongo. A medida que iban armándole las hamburguesas a los demás, yo le iba agregando cosas y a la chica la estaba volviendo loca. Pero siempre con la mejor onda. Así que muchísimas gracias a toda la gente de macanudo. A esa chica que me atendió, que no sé cómo se llama, aumentenle en el sueldo. Y macanudo, cuando quieras auspiciar este canal, muy bienvenido. Ahora sí, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en un próximo video, claro que sí. Sin más nada que decir, te saluda Gorriti. Gracias por ver el video.